Cada vez que suben a tribuna a defender sus propuestas de izquierda fracasada, usan el mismo trillado argumento, pero ganamos la elección de 2018. Ganar una elección no es el éxito, el éxito es dejar un país mejor seis años después. Y ustedes confunden, y en el 2024, seis años después, con esta fórmula de fracaso internacional e histórico, le regresarán la mayoría a la derecha con el pan. Ustedes confunden regalar, dar dádivas con crecimiento económico. El mexicano no quiere que le dé su gobierno graciosa concesión, ese no es el mexicano que yo conozco. El mexicano lo que quiere es educación con maestros evaluados y ustedes quitaron esa evaluación. Los mexicanos lo que quieren es que sus hijos, cuando ellos trabajan, cuando ellos se parten el lomo por ganar dinero, no que se lo regalen, puedan estar en una estancia infantil. Y ustedes se lo quitaron. Los mexicanos lo que quieren es que si en la familia hay una tragedia, que alguien tiene cáncer, sea atendido por el sector salud correctamente. Y ustedes, ese servicio médico, se lo quitaron. Entonces, no vengan a decir que hoy van a generar a los más marginados y a los más protegidos porque les quieren regalar dádivas. El mexicano quiere que se le den políticas públicas de calidad y ustedes, sistemáticamente, no lo dan. El mexicano quiere un país con crecimiento económico, con inflación baja, con inflación de nivel de 2000 a 2012, cuando la inflación era limitada, no como ahorita que se va a disparar enormemente. Porque en este dictamen, este banco de asistencialismo da un crédito al consumo. ¿De qué sirve un crédito al consumo cuando la inflación se dispara con políticas económicas de izquierda como de los 70 y los 80? Los mexicanos que lo vivimos, no queremos que nos den, queremos que no haya inflación. Queremos un México como un país modelo, modelo de éxito, no el modelo del fracaso. Por favor, abandonen las prácticas del foro de Sao Paulo. Por favor, quiten los fracasos que ya han existido. Quien me antecedió, dijo que López Obrador conocía la historia. Quien conozca la historia, sabe que esto es una rota al debacle económico. México ya lo vivió en la década perdida de los 80. Una generación tuvo que sufrirlo. Hoy estamos a tiempo para subsanar esto. Yo les pido, por favor, que tengamos políticas no asistencialistas. Si yo a mi hijo no le doy educación, sino le doy dinero, de nada sirve. Si yo a mi hijo no lo enseño a ser emprendedor, a generar innovación, que ustedes también quitaron las instancias de innovación y de emprendimiento, de nada sirve. Hoy, ustedes, un México que iba en vías de crecimiento, que no estaba en donde queríamos que llegara, lo están regresando 20 o 30 años al fracaso. Para terminar, hoy homenajeamos a los exiliados de los republicanos españoles. La mayoría de ellos eran perseguidos por un régimen autoritario de derecha, porque el autoritarismo no tiene ideología. Y muchos de ellos eran comunistas, socialistas. Y llegaron a México a aportar. Y sabiendo, porque sufrieron lo que pasa en un país que no hay libertades, que no hay libertad democrática y que no hay libertad económica, como esta izquierda autoritaria quiere tener a México ahora, en estos 80 años que han tenido en México, dejaron esas posiciones y establecieron posiciones de crecimiento económico y de crecimiento democrático. Hoy les pedimos que dejen esas políticas que han fracasado y que hasta quienes tuvieron que venir a México con otra ideología saben que este país es mucho mejor. Gracias a dejar a la izquierda. Muchas gracias.